Hola a todos y bienvenidos a Chorre Aventuras de Black Code. Continuamos con Ghostrunner, y ahí pone imparable, pero es mentira. Somos muy parables, pero habéis visto durante el juego. Bueno, lo que quedaba, ¿no? Y lo que quiero decir, el mundo. Muchos de las mentes más brillantes de la tierra fueron llevados aquí antes de la muerte. Muchos más estaban en camino cuando ocurrió el cataclismo. ¿Por qué propósito? Para preservar su experiencia. No pudimos salvar a toda la humanidad, pero pudimos salvar a los mejores de nosotros. Ya bueno, pero los mejores... Ahí implica una subjetividad inherente. ¿Los mejores en qué? Es interesante que no me deje pasar por una ventana que se ve que está abierta. Que no pueda pasar por aquí, porque no hay espacio, me parece correcto. Que no pueda pasar por aquí, porque hay espacio, me parece correcto. Que me deje pasar por aquí, pues, no venía bien porque es castigo, porque me muero. No hay pos собственos robicagos que se magnificent ocurre. No nos despieres todas las muchísimas maneras que tratamos de la muerte. No me deje pasar por aquí. No hay tiempo. No hay tiempo... Si te visitas lo suave un plástico. El 시간 se�� a pose Может ser nunca. Tenerlo es el capiado de la vida, ¡ 來 vemos! y no voy a pagar uno de estos un boost oh no 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 take a look around this is what Mara wants for everyone just look at them monsters you killed a lot of people on your way here that was collateral damage unnecessary evil this here it's mercy killing oh 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 Pues, estoy contigo ahora mismo. Perdon, ¿por qué? Tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí... Tú, tú, tú... Ahora, yo creo que hay más. ¡Suscríbete! 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 Bien. ¡Suscríbete! 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 que se mantienen adentro, incluso su propia ambición. Veo algo chungo ahí. Ya... ya se jodan. Vámonos, solamente son esto. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es el primero? Eh... malo. Oh, oh, oh. Hablando de esas chungas... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Bueno, si diré que solo tiene mente, ¿o qué pasa? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que no es peor. Salta, salta, parkour. Salta, salta, parkour. Salta y no te resbales. Hacia donde tengo que saltar. Hacia acá. Hacia allá. Oh no. Toto. Adiós. Ahí la presión de ser excesivamente sexy se va a matar. Adiós. No se que me ha dado pero... Me ha dado. Encima esas cosas están todas separadas. Que no puedo usarlas. Ahora sí. Vale. Solo tengo que... No. 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 Ah, no tengo que usar sus orejas ahora. Uh, desnudo, viaje esto. Es que no eres tú que quería salvarles, sino tu Puppet. Tiene una voluntad de su propio ahora. ¿Has dicho...? No hay razón escuchar a ella pratarse. Ella está intentando acertar a ti. ¡Ah! ¿Quién confunda a quién? Adiós, eh. No sé por qué le gusta tanto subir donde sea que tenga que subir. Que supongo que sea ahí arriba. Vale. Pasa por la puerta, hijo. Pasa por la puerta, hijo. Pasa por la puerta, hijo. ¿Qué? ¿Qué? Gisedecis ¿qué?, ¿ Jesucristo de hacer clic? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale, para allá! ¡Ah, vale, para allá! ¡Ah, vale, para allá! ¡Ah, vale, para allá! ¿O no está ahí? ¡Ah, vale, para allá! No he dado a ese, ¿en serio no he dado a ese? Si saltas, a lo mejor llegamos. ¡Vamos! Dos están caros. El tercero también está caro. ¿El cuarto está aquí? Dos, tres... 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 A ver si me va a pasar. Ya me caigo. Y ya está. Pretty bad faster. Pretty bad faster. A que menos aparecemos donde los rayos. A ver... Bien, muy bien, inteligente. A ver, ¿por qué no llega ahí? ¿Y por qué ahora se escamocha contra eso? A ver... Ese verde tan... ...más mal. En la tabla esa, en la plancha esa, no ha corrido. Ha decidido mirarla. Y decir... Que bonita plancha. ¿Para qué servirá? Me estimula las córneas, su rugosidad. Pues no. Saltas, giras... Saltas... Ahora... Muy bien. Ahora sí. Y aquí nos tomamos un tiempo para respirar y ver por qué eso está cerrado. No está cerrado porque habría enemigos. Deja, un poco más en como se veía rojo. Ah no, yo también. Como se veía rojo. Vale... Cambio de fase. No es la verdad. Vale, pues ha sido el capítulo de hoy. así que a la próxima más en las chorritas de este plato con Ghost Hunter